¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, vamos a grabar el video de Respondiendo 100 Preguntas en 5 minutos para... Ahí está la cámara. ¿No está al reviso de celular? No, casi creo que está bien. No importa. Van a leerme 4 personas diferentes las preguntas y bueno, vamos a ver si llegamos. Alguien tiene que poner el temporizador. ¿Cuánto es? Después les voy a decir el nombre de ellos y si los siguen. Son de la F-Squad que tenemos en TikTok. Síganlos en TikTok. Bueno, aquí está el temporizador. 5 minutos. Arrancamos a la 1, 2, 3. ¿Te has besado con una persona de tu mismo sexo? No. ¿Te has sido infiel? No. ¿Estás trabajando? Sí. ¿Sos virgen? Sí. No. ¿Has fumado? ¿Has fumado? No. ¿Volvieras a trabajar de la zapata? Sí. ¿Te consideras divertida? Sí. ¿Has sido infiel? Sí. ¿Adiós un video de 24 horas en el baño? No. ¿Te enamoraste muchas veces? Sí. ¿Te gusta sacarte fotos? Sí. ¿La mejora de todas haces Aldi? Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿Me trataste de 10 hijos? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿Sufriste bullying? Sí. ¿Te hurtiste mucho por amor? Sí. ¿Sos buena amiga? Sí. ¿Sos feliz? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Habías un team? Sí. ¿Tienes un olor a pasto? ¿Qué? ¿Tienes un olor a pasto? A ti es. A pasta. A pata, a pata, a pata, a pata, a pata, a pata, a pata. ¿Te gusta tomar? No. ¿Vas a llegar a responder todo? Sí. ¿Esto irías de vuelta? ¿Qué? No, nada. Y nadie cambió. 25, ¿no? Sí, dale, dale. ¿Estudiarías de vuelta? ¿Qué? No. ¿Te enojas por boludeces? Sí. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Probarías estar con alguien de tu mismo sexo? Ahora no. ¿Sabís mentalizada con la idea? De que te pueden pedir fotos si te conocen. No. ¿Sos de recibir mensajes lindos? Sí. ¿Sos de recibir mensajes de odio? Sí. ¿Te enorgullecen tus actitudes? Sí. ¿Te molesta que te hablen de los pies? Sí. ¿Hasta cuál? ¿Alguna vez te sentiste envidiado hacia alguien? Sí. ¿Te molesta que te critiquen? Sí. ¿Te considerás buena gente? Sí. ¿Estarías con una persona que no es vegana? Sí. ¿Sos de encariñarte rápido? Sí. ¿Le hablaste a tus compas del trabajo sobre tu canal de YouTube? Sí. ¿Te hace falta compañía de tu fliga? Sí. No. Si no tuvieras para comer y te ofrecen carne, ¿comerías? No. ¿Harías un trío? No. ¿Harías un video de estar 24 horas con un fan? Sí. ¿Te gustan los tatuajes? Sí. ¿Vas a ser juntada? Sí. ¿Te pensás casar? Sí. ¿Te gusta ser vegana? Sí. ¿Cambiarías a tu novio por un millón de euros? No. Las personas juegan mucho con la edad de tu novio. ¿Te juzgan mucho por la edad de tu novio? Sí. ¿Dudaste de tu sexualidad? No. Ahí. ¿Tudo vestir? ¿Tuviste problemas con tu novio porque te echaron del trabajo? No. ¿Te volverías a cortar el flequillo? No. Qué verga, dice. ¿Trabajás todos los días? Sí. ¿Estás conforme con tu cuerpo? Sí. ¿Volverías a vivir con tus papás? No. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en el amor? Sí. ¿A primera vista? ¡Dale, loco! Sí, sí. ¿Te gustan los grupos de K-pop? No. ¿Te irías a ir a otro país? Sí. ¿Te irías del F-Squad? No. Dale, bobo. ¿Te gustaría volver al pasado? No. ¿Alguna vez se dieron un tiempo con Luis? No. Dale, amigo. Pero acá dice 34. Y acá dice 43. No, mal. ¿Ves? Ay, voy a perder. Ahí. ¿Trabajás todo? Esto ya te lo leí. ¿Te gusta estar en la TV? Sí. Te gustaría. ¿Miraste Elite? Sí. ¿Extrañás tu trabajo anterior? Sí. ¿Serías best friend de Charlie y Amelia? Sí. ¿Te dejaron en la friendzone? Sí. ¿Te llevas bien con tu suegro? Sí. ¿Te gustaría tener más mascotas? Sí. ¿Querés que tus hijos sean los... ¿Qué verga dice acá? Veganos. ¿Veganos? Sí. ¿Te caen bien los uruguayos? Sí. ¿Querés tener más mascotas? Sí. ¿Nos amás de verdad? Sí. ¿Conocés Riverdale? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Comerías una hamburguesa por 300.000? No. Bueno. Dale. A ver, que vamos. Giro acá. Esto. Sí. ¿Tuviste susto de embarazo? Sí. ¿Te considerás afortunada? Sí. ¿Te arrepentís de ser vegana cuando te cuesta encontrar comida? No. ¿Te gustaría noche a no poler? Toma. Sí. O la re fail. ¿Por dónde vamos? ¡Ay! ¿Pero qué poronga dice acá? ¿Te gusta el sushi? Sí. No. ¿Te querías vivir a España? Sí. ¿Alguna vez te pintaste el pelo? No. ¿Te gustaría tener un hijo? Sí. ¿A esta edad? Dale, amiga. ¿A esta edad? Sí, no importa. ¿Pero qué mierda dice acá? ¿Qué escribiste con el culo? Pero eso es 20 algo. ¿Tuviste? Pero eso ya lo leí. Dale. ¿Le estás a favor del LGBT? Sí. ¿Cuál es cosas para normales? Pero ¿por qué te lees vos? No. Dale. ¿Te gustaría leer? Sí. ¿Sobes tener flojera? Sí. ¿Tenés piercings? No. ¿Hacés pi seguido? Sí. ¿Te gusta tomar mate? Sí. ¿Alguna vez te peleaste en la calle? Sí. ¿Cuánto me dís? 1,63. ¿Estuviste en Amway? Sí. ¿Saliste en la tele? ¡Saliste en la tele! ¡Ay, Dios mío! Faltaban tres miserables. Pero respondé. ¿Qué no tenés huevo? Sí, estuve en la tele. ¿En dónde? Informadísimos Magazine. ¿Te cuesta ser vedana? No fue que terminamos de contestar los odios. ¿Te cuesta ser vedana? No. ¿Sos impaciente? Sí. ¿Sos rencorosa? Sí. ¿River o Boca? Dale. ¿Mene Momacri? ¿Ya terminamos? ¿Volvamos? Perdón. Faltaron tres, cuatro preguntas. Eso fue por todo el tiempo que perdimos. Pero por ahí llegábamos. Sí, puede ser. Pero estuvo bueno. Es que siente cuando está escrito así. Bueno, la gente de Impaciente se va a reír y se va a aceptar. Bueno, nada de eso. Gracias por mirar, vengan y los presento si quieren. Vamos todos. ¿Deni también? Vení, Akira. Dale, que no voy a editar esto. Hay que arreglarlo. Bueno, pero si no sé, Denisse Jackson. Denisse. Tomás Mercado, hablen. Hola, ¿qué tal? Soy Denisse Jackson. Hola, yo no hablo. Tomás Mercado, Totti Chemi. Hola, soy el que no sabe leer. Yo soy Inepime, la que no entiende la letra de Mika. Nadie también me entiende. Yo soy Akira Panetti y quiero ir dormir así. Bueno, nada de eso. Gracias por mirar. Si les gustó, dejen me gusta. Suscríganse. Voy a dejar abajo en los comentarios los TikToks de ellos. Y eso. Los quiero. Perdón. Soy un fail. Bye. Bye.